Luego de dos años de pandemia, sin juegos escolares, los atletas de gimnasia artística y rítmica de Cienfuegos, comparado con la última versión de 2019, fueron muy superiores en la gimnasia artística. En tal sentido, la comisionada del deporte en la Perla del Sur dio sus consideraciones. Bueno, estamos muy felices por los resultados alcanzados por la ida de Cienfuegos, y más felices sabiendo que las dos gimnasias aportaron a ese resultado, ya que la gimnasia artística se ubicó en segundo lugar por provincia, primero en el masculino y segundo en el femenino, y la gimnasia rítmica se ubicó en el juvenil en tercero y en el escolar en octavo, por tanto esos resultados también son partícipes de que la ida de Cienfuegos esté en cuarto lugar nacional. El mejor atleta de los juegos escolares en la gimnasia artística es de la provincia de Cienfuegos, que obtuvo seis medallas de oro en el evento nacional de los juegos escolares nacionales, y, nada, felices aquí apoyando al deporte como siempre, que es nuestro deber. Pese a los inconvenientes para la práctica de la gimnasia en la Perla del Sur, por la falta de medios e implementos, el capital humano de atletas y entrenadores está presente, con figuras destacadas en los juegos escolares de 2022, con seis metales dorados. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur.